Hola a todos, de acuerdo a consultas y averiguaciones, vamos a proceder a probablemente la primera y única cosecha de chauchas de la temporada. Lamentablemente nos ha tocado un clima ya frío y eso nos impide, o mejor dicho, le impide a la chauchita poder avanzar con el crecimiento. Estamos expectantes porque obviamente vemos que sigue un crecimiento, vemos que tiene flores, pero bueno, como podemos ver esa ya se secó. Así que vamos a proceder a lo que es la primera cosecha de chauchas. Ahí tenemos, chauchita número uno, chauchita número dos. Primera cosecha de chaucha. ¡Gracias! ¡Gracias!